Andalucía y la enseñaron solo a rezar. Andalucía de pueblos llanos de rubio trigo y limpia sal tiene la pena de sus poetas los que murieron y morirán. Hasta el aire que respiro me han llegado a mi áquita ábreme la puerta mare ábreme la puerta mare que me voy a ensangrar hasta el aire que respiro me han llegado a mi áquita a mi áquita. Andalucía la que divierte lleva de siglo resignación y vende pena a los señores que compran risa por su color. Andalucía, Andalucía, zapatos nuevos y olivo en flor y tierra muerta y tierra muerta siempre pisada por el caballo de un gran señor. que más muerto que más muerto que vivo si te vienen a llorar a la reja de la cárcel a la puerta a la puerta de la cárcel a la puerta de un penal que más muerto que vivo si te tiene que callar. Andalucía, la que divierte. Salvador Tábora, Pepe Suero, Pepe Suero, Cantaor como el Cabrero y otros muchos que hicieron del flamenco un arma revolucionaria un arma de cambio y de progreso. Nosotros hemos elegido precisamente por eso esta letra. Es difícil pasar de este tipo de palo flamenco al rock pero creo que bueno, ha salido bien así como la escucháis ahora. El original es de 1974. Andalucía, la que divierte, grabado a fuego, lleva un puñal de yunques viejos que la dirigen y la enseñaron solo a rezar. Andalucía.